Lisette fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2011. Siete años después, en el 2018, le detectaron cáncer linfático. Ahora, ella es un testimonio de fortaleza y de superación para reponerse ante el impacto de la enfermedad. Todo en las manos de Dios, porque es el único que lo lleva a uno y la familia. Hay momentos que uno dice, no, ya no quiero, ya no. Pero sí hay medicamentos y hay esperanza de vida. Como ella, varias personas conmemoraron este 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema Por unos Cuidados Más Justos, una actividad a cargo de la Fundación Edificando Vidas. Del año 2000, estamos nosotros sumándonos a la iniciativa mundial que apoya a la Organización Mundial de la Salud también para levantar nuestra voz, para que más sectores se sumen a que menos personas muramos por cáncer. El objetivo del evento fue sensibilizar a la población acerca de los síntomas del cáncer y promover la asistencia médica temprana como una acción clave para aumentar las probabilidades de supervivencia a la enfermedad. Fui diagnosticada con cáncer en el 2020 con cáncer en la ampolla de bater y en el 2021 cáncer de mama. Gracias a Dios por el apoyo de mi familia, de mi núcleo familiar, o sea, y el amor de ellos ha sido bastante fácil. Algo que sí determina mucho nuestra recuperación es nuestro ánimo, nuestra alegría, eso nos ayuda a avanzar mucho mejor y a que esta enfermedad no nos hunda. Puede ser una calentura intermitente, que esté febril por las noches, puede ser un cansancio extremo. Por ejemplo, hay personas, y ese es mi caso, yo comencé con un cansancio extremo, yo era deportista de alto rendimiento, y era precisamente por el cáncer, yo no lo sabía, pero hay un tema que es bien importante y es que tú necesitas conocer tu historia familiar. Mi caso es un caso de historia familiar, yo tengo un cáncer genético. Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el 2022 se registraron 1950 casos nuevos de cáncer en el país. De estos, el 70% de ellos fueron localizados en el departamento de San Salvador. En el planeta, la Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, ya que solo en el 2020 hubo 10 millones de defunciones debido a este padecimiento. De acuerdo con el organismo mundial, los tipos de cáncer que más fallecimientos causaron en el 2020 fueron el cáncer de pulmón, el colorectal, el cáncer hepático, el gástrico y el cáncer de mama. El cáncer no tiene edad, ni condición económica, ni geografía. Esta enfermedad llega a cualquiera. El llamado es a educar sobre esta enfermedad y darle un seguimiento oportuno antes de que haya síntomas o signos para detectarlo en una etapa más temprana y más tratable. Claudia Martínez, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!